Música Esto parece un verdadero aquiladre Aquiladre Si, acaso no han oído hablar un aquiladre No han oído Música Yo me voy de acá, en este poder a todos los mundos Ya no aguanto más, esta es una porquería de pulgo Me tienen todo aburrido Ven, ven Mucho hablado De otro menos De otro menos Aprende el primer momento en el silencio Aprende el primer momento en el silencio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿O la revelación? Sí ¿Quién es el responsable de que no te ponen un cordón de manos? Hace más de 40 años Esto es un verdadero Música Música ¿Qué es eso? Música 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 Música